Les cuento que hay un asalto mañana, pero no, no se asusten un asalto femenino va a ser mañana, nada más y nada menos que nuestra bella Judy Buendía y... sí, ella es la que está sonando en el fondo tú y Nina Mars, ¿ah? la estamos esperando, parece que no... la lluvia, no mentira, aquí están, buenas tardes hola, Evis ¿cómo están? bueno, feliz por tenerlas acá de verdad que me quiero tomar muchísimas fotos con ustedes, en serio, solo con una condición que nos taqueen, en fe ¿qué es? ¿cómo es eso? ¿qué es eso? ya, espérate, espérate eso tiene algo que ver con... ¿qué es eso? ¿qué es eso? no, no es nada malo, tranquilo ¿en serio? ok, no, aburrido, boring next, bueno, de verdad que es contentísimo porque a mí me encanta la música de Judy Buendía, de hecho ayer, yo te llamé, o sea no fue que me contactaron, no, yo fui que dije mire, venganse mañana para el programa sí, prácticamente me obligaste a venir la amarga tarea de venir no, mentira estamos aquí súper contentas también para decirle a la gente de Caracas y a toda Venezuela estamos ahorita en todo ese tuit oye, guau, bueno, un saludo a toda esa gente de Venezuela en tu tierra, en tu tierra te están escuchando en Puerto la Cruz yo también soy medio de Puerto la Cruz ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿es de Puerto la Cruz? sí, sí impresionante ¿en serio? ¿adivina dónde soy yo? ¿qué? no no, de Puerto la Cruz no, de Puerto la Cruz no, de Puerto la Cruz ¿qué tiene que ver? oye, cuénteme algo ¿qué tiene que ver para mañana? mañana el asalto femenino son ustedes dos sí va a presentarse ¿quién primero? a ver bueno, eso es el precio vamos a lanzar una moneda vamos a lanzar una moneda sí, vamos a hacer el concurso a ver quién es primero no, pero nos vamos a montar las dos y las dos vamos a tocar nuestros discos que bueno para que la gente nos conozca porque no es solo escucharnos sabes, vernos en vivo es una cosa, un show diferente cada una con sus bandas se llama asalto femenino en el celar vamos a tomar esa vez por asalto con pistoles manos las instalaciones del celar al número uno Dios mío y contigo mujer algo muy importante bueno saben que yo siempre he hablado de la estética visual del performance de Judy Buendía porque es ella, una chica rubia con un aspecto bien característico una guitarra blanca y están los impostores que tienen unos antifaces y también está Nina Mars con los stick face stick face stick faces los carepalos carepalos ajá que bueno que bueno explícale lo que son lo que significan los carepalos ajá pero ya va recuerden que estamos al aire ok no, no, no no es nada malo a ver tú siempre piensas que yo de cosas malas no, yo en serio yo tengo un doble sentido de mi vida en serio horrible yo vivo así no, los carepalos ellos son cara dura son, no les importa lo que piensen los demás ellos van a seguir sus ideas y lo que piensen siempre ya, la cámara está grande ¿yo puedo formar parte de ese grupo? tú puedes ser un carepalo si quieres yo lo soy en serio o sea, carepalo quiere decir a una persona que no le importa lo que piensen los demás inclusive hay una anécdota ¿sabes? que nosotros estuvimos pintando unas lonas que van para el teatro que se van a ver que quedaron buenísimas tú eres artista plástica ¿no? sí, sí yo estuve ahí como que de alumna entonces grabando la cosa y pintando tú sabes uno está como pintando y se te escapa por ahí una mala palabra una cosa entonces Nina me dice ¿sabes que subí esos videos a YouTube? ¿en serio? ¿qué? ¿cómo hiciste eso? no Nina que yo salgo diciendo tal cosa y me dice Judy ¿qué pasa? no eres carepalo y yo no no soy carepalo o sea ya lo saben carepalo es una persona cara dura yo tengo ese problema yo salgo o sea cuando termino el programa a las 3 ¡BRAAAA! digo toda la conocida que no he dicho durante el programa ese es mi defecto en serio es la una sí, sí una con 13 minutos esto se llama a simple vista Judy Buendía y Nina Mars están con nosotros a propósito del concierto de mañana así que las entradas las pueden conseguir en las taquillas del teatro de una ¿puedes decir el precio? sí, claro el precio es 25 en la entrada general y si eres estudiante o tercera edad son 20 oigan me encantaría escuchar a Judy Buendía así que esto va para la gente que está mortificada por la gran cola que está lloviendo que está relájense aquí ve este tema que les ayuda muchísimo existo porque excitas Judy Buendía y ahí les va ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sale igual! ¡Otra! ¡Igual! ¡Igual! ¡Jajajaja! ¡Y es que existe! ¡Jajaja! Otra, 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 otra así, otra así, 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 aquí, aquí, y así. ¡Chicas! ¡No! ¡Lo que bueno! Mañana estarán asaltando, sí, se llama asalto femenino, eso va a ser en la Torre Record Group, ¿cierto? No, eso va a ser en la Celar. ¡Ay! Siempre lo tengo. Además lanzaste una cuña ahí. Va a ser en el Celar, en la sala número uno. Siempre yo doy la dirección, es con dos cuadras de diferencia, ¿en serio? Sí, bueno, casi lo pego, casi, casi, pero no. Bajan un poquito y llegan al Celar, la sala Rómulo Gallego. ¿Casa Rómulo Gallego? ¿A qué hora? 8 p.m. Empieza a las 8, así que lléguense antes para que no lo dejen afuera. ¿Saben lo interesante? Que un día martes no hay un plan específico de evento, ¿saben? Y es algo genial, porque ya el martes tiene nombre y apellido, ¿no? Asalto Femenino. Así que no lo olviden, mañana se van a estar presentando Juvie Buendía y Nina Mars. ¿Tú compones, Nina? Sí, música y letra. Música y letra. Tengo entendido que también estudi... Judy, ¿estás por grabar o tú ya te graduaste? Estoy casi. Casi, ok. De composición. Sí, 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 ella estudia música. Casi. Este año. Yo me gradué de ingeniería de sonido. Ok. Y también artista plástico, ¿por qué? Bueno, desde chiquita me gustaba pintar. ¿En serio? Sí, pinto y vendo mis cuadros y bueno, es como un matatrig... tigre. Unos tigreitos, unos tigreitos, unos tigreitos, tomate y... ¿Qué tanto? ¿En serio? A mí me fascina comprar cuadros para mi apartaco. Ah, bueno, yo te los vendo, te muestro mi catálogo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tienes catálogo? Un cuadro bien chévere y todo. ¡Ey, qué bueno, qué bueno! Sí, te los voy a mostrar. Oye, de verdad, a mí me gusta muchísimo eso de la pintura, porque no pinto nada. Ah, algo que es muy característico en ti es que es en inglés. ¿Todo lo que haces es en inglés? Casi. Casi. ¿Hay cosas que tengas en español? El primer sencillo promocional del disco es en español, pero la verdad es que la canción era en inglés y después con la banda... ¿Por qué compones en inglés? ¿Te sale solo? ¿Hay gente que le sale así? Sí, bueno, fíjate, pasé seis años de mi vida fuera de Venezuela y estudié el colegio, la universidad en inglés, entonces me acostumbré siempre a escribir en inglés. Nada, cuando llegué aquí no fue que hice clic muy rápido. ¡Wow! Ok, no, es que estoy asustando a la cámara. ¿Dónde vas a poner eso? En YouTube. ¿En serio? ¿Cuándo lo ponen? Sí, hay varios. Ah, lo digo porque la gente es muy curiosa. No, hoy, mentira, hoy lo pongo. Seguramente lo pongo porque Nina apenas graba algo ya me dice, yo diría, lo monté. ¿Sí? Sí. Yo también lo hago, pero la otra vez me demandaron por eso. Perdón, no, mentira, mentira. Oye, te imaginas. Métese en YouTube, ponga Nina Mars, hay más de 100 videos. La gente es muy curiosa, a veces cuando tú dices que vas a montar un video, lo haces, la gente lo busca enseguida. Por eso te digo, si lo vas a montar hoy, la gente va a estar súper pendiente. Ahora bien, Judy, te hemos visto el inicio de tu carrera, salió el disco, lo produjo, bueno, muchísimas personas de desorden público, Horacio Blanco también participó en la producción de todo ese disco. ¿Qué ha pasado en ese trayecto desde que nació el proyecto como tal, Judy, buen día de los impostores, hasta ahorita? Bueno, hemos estado tocando, también tocando puertas, está sonando una canción en México que me parece que le va muy bien. ¡Qué bueno en México! Hemos salido en la Rolling Stone Latinoamérica dos veces. ¡Qué bueno! Una fue página entera y una fue una reseña del disco. Ya te voy a hacer una pregunta, pero ya. Ah, sí, 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 no, sigo hablando. Bueno, y hemos estado, tú sabes, dándonos a conocer. Ya va, ¿qué es lo que estás haciendo? Se está metiendo la mano en el bolsillo. Ah, ya, recordé. ¿Qué haces? No, recordé, es que, yo, ¿cómo están los toques en el interior? Ah, ok, eso era lo que estábamos haciendo, pero qué cómico. Pero es que yo tengo mala memoria. Qué cómico y qué decente. No, pero es que yo tengo mala memoria. Estamos preparando salto femenino para el resto del país, así que prepárense. Recuerda la otra pregunta, ya, pero es mentira. Oye, ¿y dónde lo van a hacer próximamente? Es más, si alguien está interesado en llevarnos, que sea tipo un empresario, porque esta emisora la escuchan los adultos jóvenes, se pueden comunicar con nosotros a través de las páginas o directamente al correo judy, buendía, j, u, d, y, buendía, arroba, hotmail, arroba, gmail, o ninamars, arroba yahoo.com, miles con h al final. Nos pueden escribir, si les interesa el asalto femenino en cualquier ciudad y quieren que estemos allá con el público, bueno. Oye, ¿va a tener una presentadora? ¿Quedaría genial que estés una presentadora, mujer? Bueno, sabes que sí, lo estamos... Te voy a decir algo, yo con peluca y la boca, mira, me ve una sensacional... Ay, bellísimo, bellísimo. ¿Sabes? Pero una peluca de pelo corto, digo, bellísima. Y la gente puede decir, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? La animadora venezolana, una señora que habla, dice, hola. ¿Cómo se llama, hola? Ay, sí, sí, sí. ¿Qué suena hoy? No, no es Maite, la otra que es mayor que Maite. Bueno, no sé, hija. ¿Quién tiene la voz o es otra? Esa misma. Bueno, esa misma. Judy, verá, contentísimo de tenerlos acá. Nina, qué bueno. ¿Cuánto tiempo tienes en la música? De chiquitica, desde los cinco años. ¿En serio? Aquí todo el mundo dice lo mismo, ¿no? De chiquitica, todo el mundo. Bueno, estaba en el Friedman. Ah, bueno. O sea, no tenía intrusión. Todo el mundo habla de que cuando estudias allí, eres músico porque sí, ¿no? Sí, más o menos. Sí, ¿no? A la gente le gusta mucho la música, o por lo menos no, que lo metan allí. Esa es la hora con 21 minutos. Vamos a dejarlos con el tema de Nina Mars. A ver si nos da tiempito o vamos a hacer algo. Vamos con el tema de Nina Mars y regresamos con un poquito más. Ah, chévere, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una de 21 minutos. Esto se llama Simple Vista. Mi nombre es Elvis Castillo. Hasta que sean las 3 de la tarde.